El número de serenargo, tipo, Tifani, el número de serenargo, Tifani, el número de serenargo, Tifani. La región Piura vive su momento más crítico. Dos terribles tormentas eléctricas acompañadas de truenos y hasta rayos que cayeron a la superficie nos hicieron volver a nuestra realidad. Simplemente no estamos preparados para los eventos de la naturaleza. En cifras, solo por las lluvias se han registrado en Piura 28.892 personas afectadas, 585 damnificados y dos fallecidos, de acuerdo al reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Provincial de Piura. Estadísticas que ponen en jaque a las autoridades distritales, provinciales y regionales que poco o nada hacen para pelear el dolor de las familias de perderlo absolutamente todo. Exitosa Perú llegó a estas zonas que quedaron totalmente inundadas por la furia de la naturaleza, donde el pedido de motobombas para evacuar las aguas hervidas era el principal pedido por parte de los pobladores. En el asentamiento humano 28 de julio, en el distrito de Castilla, la acumulación de aguas hervidas y de lluvias hicieron que más de 200 viviendas se vean afectadas, por lo que las familias se retiraron para refugiarse en otras zonas. Esta dramática situación fue expresada por los pobladores, quienes indicaron sentirse amenazados por enfermedades como el temible dengue, que por estos días ronda diferentes lugares de Piura. Sí, ha sido demasiado fuerte. Lo vuelvo a repetir, en la calle Cusco hay una casa que se ha caído, se le ha mandado todo y el techo se ha mandado todo, perdió la señora. Gracias a Dios que por un poquito han sacado al niño, porque si no se le mandaba la mesa de vidrio, se le caía a la criatura. Lo han sacado con la justa. Fíjese, ¿a dónde le da el agua? Aquí, que estamos al principio, nada más. Señora, ¿ya venía alguna autoridad? Cuéntenos. Nadie, nadie, no, todavía nadie. Ahorita nos ha venido una cisterna de agua, pero eso es lo que nosotros no queremos, cisterna no queremos, queremos una bomba, una motobomba estable las 24 horas, porque eso va directamente a, ¿cómo se llama? El río. Estas son aguas servidas, señora. Ya, ahorita ya son como aguas servidas, ya no solo lluvia, y ahorita que ha bajado, porque está aún más todavía. ¿Hasta dónde ha estado el agua? Hasta arriba. Hasta arriba, no te digo, estaba hasta acá, hasta acá, hasta acá. Más arriba de la cintura. Sí, más arriba de la cintura. Ha estado más, peor, no se ha dado opción de nada, todo, por más que tú alces todas las cosas, igual se te ha remojado totalmente. Señora, ¿y ustedes están atemorizados porque las lluvias cada vez son más fuertes? Exactamente. O sea, vamos a tener que soportar lluvias hasta el mes de julio. Sí, más, lo que queremos es que nos evacúen. Mientras el agua literalmente le llega hasta el cuello a los pobladores del asentamiento humano 28 de julio, las aguas servidas también ingresaron a varias viviendas de los asentamientos humanos Villa Queico, Ciudad de Dios y Los Sauces, en el distrito de 26 de octubre. El dolor de esta madre de familia refleja el mal momento que estamos atravesando miles de familias piranas. La furia de la naturaleza en el asentamiento humano Villa Queico ha sido tan impactante que madres de familia han tenido que retirarse a albergues y tomar la difícil decisión de dejar sus casas para salvaguardar sus vidas. En el asentamiento humano La Primavera, distrito de Castilla, los pobladores continúan esperando la descolmatación del Dren 1308 y hasta cuestionaron que ninguna autoridad se ha hecho presente en su pedido de ayuda. Sí, gracias a exitosa medio de comunicación que siempre nos apoya, nos visita, preocupados por los moradores. Justamente nos encontramos aquí con los vecinos de La Primavera, en este sector, frente a San Valentín, quienes se ven preocupados porque ya esta vía canal, que es una de las vías canales de evacuación al Dren, ahora más bien va a ser la vía que va a ser el ingreso de las aguas del Dren a la primavera. Lamentablemente pedimos el apoyo de las autoridades de la Municipalidad de Castilla, pedimos el apoyo del gobierno regional para poder canalizar esta vía, para poder poner aquí unos sacos, no sé, una defensa. Asimismo, también tenemos conocimiento que a raíz de la lluvia de anoche tenemos dos casas que se han caído, que son damnificadas. Tenemos acá a la vecina cuya casa está caída, que queremos también que sea ella también incluida en los damnificados por las lluvias. La ayuda aún no llega a los lugares más alejados de Piura. Este es el dramático pedido por parte de una pobladora, cuya vivienda fue afectada en el asentamiento humano La Primavera de Castilla. No tenemos nada de ayuda y mi casa es de adobe y todito se cayó y llegó hasta el fondo de mi casa, el agua y hasta colapsó el desagüe y todo, toda mi casa está bien mojada y queremos ayuda. Nos han dado así calaminas, pero no, no es suficiente, queremos más ayuda, todo eso. Piden más ayuda. También un tema de fumigación sería bueno. Sí, todo eso, porque hay tan niños, mi sobrinito, todo eso. En el asentamiento humano 6 de septiembre, que irónicamente se ubica a cinco minutos del centro de la ciudad de Piura, tras la tormenta eléctrica, más de 100 viviendas fueron afectadas. El equipo de exitosa Perú fue el primero en llegar a la zona donde las aguas de lluvia malograron electrodomésticos de los moradores. ¿Cómo le puedo decir del gobierno regional, de ver al pueblo? Mira, años atrás es el gobierno regional, traía muros, maquinaria, maquinaria, arendas, sacos, y llenábamos y cubríamos todo el dren. Todos los moradores llenábamos, veníamos cachatitos a ayudarnos a rellenar, a poner como una defensa al dren. Pero en este año, imagínense, no se le ve la cara a ninguna autoridad, a ninguna autoridad, porque ya estas lluvias ya vienen. Claro, ya hace un mes ya casi. Y no viene nadie. Ninguno ha venido durante todo el estudio, señora. Nadie, nadie, mire. Y lo del asentamiento humano a las palmeras, ¿qué han hecho? Para que ellos no se imposen el agua, han roto el dren aquí de la Cusco y todo el agua se ha venido, donde se ha llenado el dren, como tampoco le hacen limpieza el dren, se ha llenado y nos ha perjudicado. Yo estaba durmiendo y mi hija me dice, mamá, dicen que el 3 se salió, me levanto, ya no podíamos hacer nada porque ya el agua ya se... Exactamente, se ha metido por el agua, esta casa es hacia abajo y ahí está tu en un lado, parece una piscina. Para el lado de acá, si te pude dar cuenta, hemos puesto sacos de arena para que... Acá he puesto sacos de arena, pero ya saqué el agua, ya, ya saqué el agua, el agua se ha metido hasta mi cuarto. Ya es el mismo que se ven, es el bote y está sentado, nada más. Lo único que se ha traído, pero los vuelos que se van a las calles, las calles no salen nada. La pierna vuelta está para atrás y para adelante. Por ejemplo, mira, imagínate, nosotros no tenemos para ningún detenaje. Imagínate, usted, imagínese como viene caminando. Imagínate, hay tantas casas que se me la metió el agua. Ahora nosotros lo que queremos es que la alcaldesa se ponga las pilas y comience a mandar gente a rellenar en que sea con tierra porque la gente puede proteger sus viviendas, ¿no? Claro, ¿no? Así es. Las criaturas. Este dren que discurre, debería discurrir a la avenida Suyana para que se vaya con las aguas que vienen del centro. Pues no, o sea, las grandes autoridades, la corrupción, que cuando hay elecciones así vienen a ofrecer el oro y el moro. ¿Y cuál es el problema? Ya le hemos dicho a las autoridades cuando vienen a limpiar ese dren, que el agua antiguamente discurría del dren Suyana, discurría para el río Piura. Pero ahora esa cosa ya está invertida. Ahora más bien cuando crece el río se sale el agua. Ah, o sea, ¿este es agua del río Piura? Este es agua, se salía, no. Este es agua de la misma lluvia. Del dren, de la misma lluvia. ¿Y cuál es el problema? Que tuvieron que cerrar esa compuerta porque ya el agua ya más bien se salía del río con dirección para acá. Las lluvias torrenciales han dejado caos, danificados y viviendas afectadas producto de las lluvias torrenciales. El Cenami ha advertido más lluvias, pero mientras las autoridades no hagan caso a sus pedidos, esto continuará igual.